Una mujer de Miami se enfrenta a cargos por abuso infantil luego que un bebé fuera hospitalizado con múltiples fracturas de huesos. Ileana Aro, de 41 años, fue arrestada la noche del miércoles bajo dos cargos de abuso infantil con agravantes, de acuerdo con un informe de la policía. Aro, residente de Florida City, fue fichada en la cárcel la madrugada de este jueves y se le fue fijada una fianza de 10 mil dólares. De acuerdo con el informe, Aro era la niñera de un bebé de 9 meses de edad desde mayo. El 15 de mayo, la niña fue ingresada en el hospital con múltiples fracturas de huesos, incluyendo sus dos huesos del brazo superior e inferior, los dos huesos de los muslos superiores, ambas piernas y un par de costillas, según el informe. Finalmente, la bebé está ahora bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!